Hola, llegamos al ecuador de este MOOC Escuela Digital Tendencias Educativas con TIC. Abordamos ahora la cuarta unidad que lleva por nombre Aplicaciones Educativas de la Lógica Competicional en el Aula. Esta unidad tiene el objetivo de conocer la importancia del uso educativo de la lógica competicional en el desarrollo integral de las competencias de inteligencia múltiples del alumnado. También se presentan distintas tecnologías que permiten plantear al alumnado tareas de aprendizaje constructivo que resulten motivadoras y contribuyen al desarrollo de su pensamiento lógico. Esta unidad está compuesta por cuatro vídeos en los que se tratan la introducción a la lógica competicional en el aula, el diseño de animaciones interactivas con Scratch, el control de robots Lego y la creación de apps para Android. Junto a cada vídeo encontrarás un documento de apoyo que podrás consultar para profundizar en los contenidos. Tras visualizar los vídeos deberás realizar cuestionarios propuestos y desarrollar la actividad P2P que te sugerimos, siguiendo las instrucciones para ello. Anímate y empieza ya esta unidad.